Los consumidores en la actualidad poseen más conocimiento acerca de las marcas, por lo que la proliferación de diversos soportes han contribuido a generar un perfil distinto del consumidor, aquel que tiene poder frente a las marcas y que estará siempre alerta porque sabe que en todo momento se intentará persuadirlo. Vemos que la comunicación mediante el marketing transmedia ha servido para generar conexión entre los diversos medios y poder así también tener interacción con los consumidores directamente. El escenario transmedia que envuelve la campaña ha logrado obtener un sentido completo y enriquecer las características propias de cada soporte. Así se ha propiciado la comunicación directa entre marca y consumidor a través de plataformas digitales, prevaleciendo el relacionamiento y el compartir experiencias antes que anunciarse propiamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!